Cuando una pena me abaten se enfundo esta guitarra Y le suelto las amarras pa' adentrar en el combate Mientras saboreo un mar Me quedo un rato pensando Que voy a andar aflojando si Dios me ayuda a su modo Y es bueno después de todo pasar la vida cantando Muchas cosas he perdido que nunca las vuelto a hallar Pero pa' qué voy a aflojar si por algo he nacido Hay un refrán conocido solo pa' ganar terreno Tras lo malestar lo bueno tan solo habrá que probar Si de tanto tropezar ya me estoy cayendo menos Voy siguiendo mi camino por el bajo y por la loma Y mi mente no se aploma si ha sido así mi destino Si está trazado imagino yo no le voy a aflojar Si es bravo lo voy a probar como un bancarrón cualquiera Me ha gustado campo afuera muchas veces jinetear He hecho a un lado la tristeza pa' buscar la alegría Y vivo de fantasías debajo de mi pobreza Porque a veces la riqueza que no a todos se le da No encuentra la realidad porque aquel que mucho tiene Es tanto cuidar sus bienes no encuentra felicidad Por eso que al levantarme al cielo gracia le doy E ir al tranco como voy despacio sin apurarme Sé que no han de machacarme ni han de doblarme altivez Soy derecho y sin revés y ando buscando canejo El poder llegará viejo con conducta y honradez Tan solo porque una pena hoy me ha querido abatir Es que me puse a escribir con firmeza este tema No les traigo mis problemas en esta coprita mía Y si llega otro día en el pingo de la tristeza Le de poner sin pereza el recado de la alegría